Llevamos más o menos dos años intentando por medios naturales. No lo conseguíamos. Habíamos intentado otros tratamientos previos antes de llegar aquí a la clínica. El trato fue muy cordial desde el minuto cero hasta la última visita que tuvimos con ellos. Una vez ya había cuajado el embarazo y todo estaba bien, conseguimos tener seis embriones, de los cuales dos están aquí hoy.